En el año 2009 mi papá estaba ayudando a una familia de amigos en una mudanza Y entre las cajas de la mudanza y cuadernos de colegio, viejos cuadernos de colegio Encontró un cuaderno que le llamó la atención, un cuaderno chiquito de tapadura Y cuando lo abrió se dio cuenta que no era la caligrafía de un escolar ni el contenido de un escolar Y se dio cuenta que era un diario, el diario de Cristina Gález Y me llama por teléfono y me dice, he encontrado esto Y te lo entrego y haz algo con él Entonces fue un momento como muy inesperado, con mucha responsabilidad Y además que inicia el proceso de investigación sobre quién era Cristina Gález Y me pareció importantísimo rescatar su figura En realidad no es que yo la esté rescatando Es que era una artista importante ya Y que de alguna manera estos años había quedado un poco en el olvido Me ha pasado que en el transcurso de la investigación Hay gente que me ha empezado a llamar a decirme Oye, sé que estás haciendo algo de Cristina Gález Me acordé que yo tenía, o que mi tía tenía, o que mi primo tenía Y la gente misma ha empezado a rescatar la obra de Cristina En sus propias casas, en sus propias familias Entonces es bien motivador ver que no es solamente el esfuerzo de nuestro equipo de trabajo Sino que las personas que aprecian el arte de Cristina Están volviendo a desempolvar, digamos, su obra El propósito inicial era mostrar el diario Pero es muy difícil exhibir un diario Porque la gente no tiene la posibilidad de ojearlo Y la riqueza del diario está en que puedas ojearlo Puedas leerlo Entonces había que mostrarlo al público Entonces estamos usando unas copias fotográficas Que estamos montándolas en una instalación Que es el trabajo que me está ocupando estos días Es decir, cómo montar esta instalación Pero en todo caso se han seleccionado 40 pares de páginas de Cristina Es decir, el diario abierto a dos páginas Lo que representan 80 hojas escritas por Cristina De un total de aproximadamente 160 hojas que reúnen los dos diarios Se ha convenido en llamar dos diarios Es un solo objeto, pero por las entradas que tiene Se ha separado como en dos fascículos La selección ha sido dolorosa Ver cómo se encontraba una hilación en un diario Que ya de por sí era bastante desmembrado Propio de la naturaleza y la vida de todos No le encuentras una linealidad a un diario Van entrando cosas un poco así, acascadas Y encontrarle un orden, un sentido Dejar algunas cartas que a uno le pueden gustar Lo que a uno puede considerar que son sintomáticas o emblemáticas de su momento Pero dejarlas por un discurso u otro Porque haya una continuidad Porque se muestra una visión más general de Cristina En lugar de un momento particular Hay una anécdota en el diario que a mí me parece muy reveladora de Cristina Cuando una alumna suya le pregunta ¿Por qué todas sus obras estaban quebradas? ¿O les faltaba un miembro, un brazo, una pierna? Y él le responde Porque yo soy destrozada O sea, ella no está destrozada Ella es destrozada Pero como parodiando un poco La pregunta que le hacía la alumna ¿Por qué todas sus obras están destrozadas? Porque yo soy destrozada Y eso me pareció muy rico Porque también el diario es como una especie De un cúmulo de fragmentos, de temas diversos No es que día uno, día dos, día tres, día cuatro Sino que se van mezclando lecturas, reflexiones Dudas religiosas Anécdotas familiares Cartas a su marido muerto Y otra serie de elementos No hay una continuidad lineal De venir Sino que son muchos elementos que se van conjugando Que se van trenzando Ha sido muy emocionante Ha sido un proyecto que ha tomado mucho tiempo Porque además estuvo parado varios años Y cuando empiezo la investigación Me doy cuenta que no había mucha información Excepto por este gran catálogo Que saca del Centro Cultural de la Católica Donde hay entrevistas de Cristina Fotos, una cronología de su vida Y empiezo a hacer entrevistas Con alumnos y amigos de Cristina Bueno, sus alumnos siempre La mayoría de gente a la que yo he entrevistado Todos me dicen cosas muy similares Es que Cristina ha dejado una huella muy profunda en sus vidas Y es una presencia De la cual nunca se van a olvidar Pero además que les ha traído a su vida Muchas cosas y muchas oportunidades Por ejemplo Sonia Prager nos contaba Que ella estuvo mucho tiempo en el taller de Cristina Y que un día Cristina le dijo Bueno, ya es momento de que te vayas Y ella al comienzo se desconcertó un poco Pero en realidad lo que Cristina le estaba diciendo Es aquí ya aprendiste todo lo que tenías que aprender Y pues es momento de que vayas al mundo Y vivas el mundo Y aprendas otras cosas Y eso es lo importante de la figura de Cristina como docente Es que no formaba gente que hiciera lo mismo que ella No estaba formando gente que la siguiera Estaba formando personas que tuvieran una independencia artística Y una independencia personal Y creo que eso radica la grandeza de Cristina Calvo Tengo un gran recuerdo de Cristina Fui alumno suyo del año 76 al año 81 Cinco años que me marcaron Porque justo en ese momento yo estaba Indeciso entre Antropología y la Universidad Católica A la que ella había ingresado De postular a la Escuela de Villas Artes Y ella fue Una de las razones por las que opté finalmente Por Artes En segundo lugar porque siempre tengo presente el recuerdo de Cristina Pero cuando llego donde Cristina Me doy cuenta que su dibujo es Entender la estructura íntima del cuerpo humano O sea, no es ni la estructuración clásica renacentista Y mucho menos ser el dibujo impresionista Tanto así que Cristina odiaba que uno sombreara Cuando yo empiezo a sombrear Ella me alzó la voz Incluso me dijo nunca se sombrea Porque eso te quita carácter Si quieres hacerlo después Y de ahí nunca más sombre O sea, algunas cositas Algunas tramas Entonces no había mucho misterio en verdad O sea, la clase era impartida en una hora 45 minutos No era más Básicamente era empezar de abajo Línea de tierra Que la línea de gravedad pasaba por la clavícula Y el pie que se apoya Captar los diversos ejes que se dan en las caderas, hombros Si uno capta esos ejes y los movimientos que se dan Ya captas el movimiento del cuerpo humano Y si captabas el cuerpo humano Ya puedes captar el caballo, el peder, el gato O sea, era básicamente la estructura básica Y sobre esa estructura básica Que en verdad era una clase de 45 minutos El resto era practicar Practicar y practicar Y no tenerle miedo al papel Yo llegué a juntar un alto así De hojas grandes De dibujos En un año Porque practicaba encima En mi casa seguía practicando O sea, me volví un poco obsesivo Con este dibujo Y entrando ya al estilo propio de Cristina Como se ha mencionado muchas veces Era un dibujo filudo Como quien dibuja con un cuchillo Varios han mencionado Han hecho ese comentario De hecho su mano era temblorosa No era la mano de un dibujante armonioso Sino era una mano temblorosa Que dibujaba, digamos, con mucha fuerza Hay una cosa que a mí me ha cautivado Mientras he estado haciendo la transcripción Que es la caligrafía No es que tuviera ella una buena caligrafía Pero lo importante que fue Para las generaciones del pasado La caligrafía El escribir El tener un trazo que te identificara Como tu firma Que hoy en día se pierde Hoy en día ya no se escribe en diarios O se escribe en pozos Pero lo guardas en tu tablet O en tu celular Pero ya no se escribe Y ella era una gran cultivadora De la escritura a mano Ella escribía cartas Escribía textos Tomaba apuntes o lecturas Por lo tanto esas cosas caligráficas A mí me ha resultado cautivadora Me ha permitido viajar hacia el pasado Y ver un poco las anotaciones que ella hacía Con la misma caligrafía Sobre mis dibujos O en mi pizarrón Al momento que quería Una explicación a todos Los que participamos del taller Entonces el hecho de ver la caligrafía Te dice mucho de la persona O sea, ese es un lado del diario Pero podríamos también Encontrarle mil y un ingresos A este diario Cada uno a su manera Viviendo como vivió la presencia de Cristina En su época Me parece que Cristina es un cruce de caminos Pero como una ficha de yaxes O sea, no solamente O sea, bidimensional o tridimensional ¿Se entienden? O sea, no solamente No solamente un cruce de caminos lineal Sino en varias dimensiones ¿A qué me refiero? Me parece que Cristina fue un cruce de caminos Por ejemplo, entre Europa y América Latina O sea, Lima tenía, digamos Una perspectiva más conservadora Europa estaba mucho más avanzada Estaba en otra situación artística Y Cristina se vio en ese debate ¿No? Si ser muy europea ¿No? O ser muy peruana ¿No? Este fue un punto de encuentro Que yo lo percibí cuando fui a su taller Otro punto de encuentro U otra tensión Es la tensión oriente-occidente ¿No? O sea, este Cristina tenía una influencia De los existencialistas del siglo XX Como es evidente ¿No? Tenía una relación Este Con varios autores ¿No? Pero también tenía una fascinación Por el mundo oriental Tanto así que hay varias obras suyas Que reflejan su viaje a la ilia Y sabemos Entonces Esa tensión también se percibía en ella ¿No? Como Huntington decía en su famoso libro Este del choque de las civilizaciones Los lugares más interesantes Es donde confluyen La mayor cantidad de tradiciones culturales Por eso me parece que Cristina es interesante Porque ahí confluyen Muchas tradiciones Y que nos abren A un mundo de preguntas Esta es una muestra homenaje Esencialmente es una muestra homenaje No es una gran retrospectiva Creo que lo que se trata es de celebrar el aniversario de su nacimiento Creo que la particularidad de esta muestra Es que no es un comisario en el sentido estricto del término En que elabora un discurso Sino hay una espontaneidad Hay una iniciativa Hay una fuerza Digamos En el medio En el circuito Que nos ha impulsado A un grupo de gente No es una persona Que decide reivindicar la imagen de Cristina Ya es un colectivo Y excede a nuestro petit comité Porque la participación de tres artistas En la sala de Ivonne Sanguinetti Por ejemplo La presencia de alumnos en la sala O'Higgins Esto se ha hecho algo comunitario Y creo que eso le agradaría mucho a ella Creo que sería la mejor manera Que se sienta feliz De recibir un homenaje De un colectivo de gente Más que de una institución Esto ha sido casi como los hongos Que han surgido después de la lluvia Esta experiencia Que en verdad nadie la ha buscado Ha sido producto más de la vida Que una planificación fría O una planificación de una institución Entonces creo que eso es muy digno De ser valorado Que esta muestra surge De la vida misma Y del encuentro desinteresado De muchas personas Creo que esta muestra Va a atraer muchísimos estudiantes de arte Que van a descubrir posiblemente Un artista que O no la conocen Porque la última exposición Desde 2009 al 2016 Son siete años Es decir que Un joven que está egresando Hoy en día De una escuela de artes Entonces Estaba en tercero y media Y hoy en día Está egresando De una escuela de artes Entonces recordarle Oye Cristina Galvez Es un ejemplo De muchas cosas Vas a ver su obra Pero también vas a descubrirla Intimamente Vas a tener un orden cronológico Por lo tanto Vas a ubicarla en un tiempo Usted vas a tener obra Tiempo E intimidad De una misma artista En realidad No tengo más que agradecimiento Con este hallazgo Del diario Con la misión Que me dio mi papá Y con el equipo de gente Con el que estoy trabajando Es un equipo muy comprometido Muy profesional Creo que la estamos pasando Muy bien Y espero que todo salga bien Y nada Agradecer a todos Los que están involucrados A la sala Por ejemplo A la municipalidad De Miraflores Que nos ha dado este espacio Y el espacio Para difundir también La figura de Cristina Galvez De Miraflores 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 De Miraflores